No tenemos tiempo para respirar Entiendo que Raker te trae malos recuerdos No tiene que ver con Thanos Se trata de Nikki Y lo que tipos como Raker o Thanos le hacen a niñas como a ella Como a mi O a mi hermana Si hubiera protegido mejor a Neviola tal vez Tal vez no estaría muerta Ah falleció aquí ¿Qué? Neviola está muerta ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano Yo lo maté Dime, para que vaya a buscarlo I knew this day would come Mama, she said, son You'll always be on the run Your daddy was a man A man people wanted dead Now that storm's coming for you A price hanging on your head If push comes to show We'll bring hell down from above Bueno mi gente Sean todos bienvenidos A esta gran aventura de los guardianes de la galaxia Claro que sí El día de hoy Bueno vamos a continuar esta aventura Y creo que tenemos que hablar con todos estos personajes También habíamos descubierto un coleccionable Voy a buscarlo también Vamos a hablar primero con Gamora ¿Estás bien sabiendo que Mantis lucha sola contra la iglesia? No luchará Se concentrará en evacuar a la gente Quizá puedan esconderse en las cuevas Claro, bien, hemos dejado a Mantis Sola Mantis te diría que la gente importa más que el planeta Y sabe que la iglesia no dejará de venir hasta que rescatemos a Nikki Confías mucho en esta Madonna celestial Es de las pocas personas en quien puedo confiar ¿En serio? A mí me das calofríos ¿Por qué es más inteligente que tú? Y más amable Oye, ese apodo me pone la piel de gallina Puede que sea peludo, pero no soy tan pequeño Vale Con esta cosa no podemos hablar porque está durmiendo ahí Vamos a hablar con Drax Me siento que habrá que sacar nuestro lado más destructor contra este Estaré listo, Peter Quill Fui testigo de primera mano de la amenaza que representa Magus Nadie debería sufrir por sus fétidas mentiras Tengo una deuda de gratitud con ustedes Será un honor luchar a su lado con todas mis fuerzas Bien, bien, bien Esa es mucha fuerza ¿Dónde está Grupo? Parece que tenemos un buen grupo listo para patearle el trasero a la iglesia A Magno Espero que nuestro invitado decida unirse a nuestro equipo pateatraseros Vale, ahora hablamos con... Parece que estás de buen humor, Roque Con Roque ¿Tú crees? Se me ocurrió algo bueno para accesorio de blaster Muero por instalarlo Mostrar gratitud Usar mesa de trabajo Vamos a mostrarle primero gratitud Ahora que la pandilla volvió y tenemos un minuto para respirar Creo que te mereces mi gratitud por lo que hiciste en la mentis Well, yo... Y ya sé que las cosas sentimentales no te gustan Pero... Lo digo en serio Saber todo lo que te hicieron esos científicos No solamente me hace hervir la sangre También pone las cosas en perspectiva Olvídalo Solo fue un charquito Yo no sé si podría superar algo así, Roque Nos salvaste la vida, amigo Mereces reconocimiento El roedor salvó sus vidas ¿Y había científicos involucrados? Tengo muchas preguntas Guárdatelas para la próxima que salgamos a tomar algo, amigo Bien Ahora sí, quiero que me concluyas algo ¿Qué mesa tan bonita? Ideal para probar cosas Vamos a ver Ok, hemos obtenido varias Las últimas son las que me quedan Me quedan estas tres Me quedan cinco Vamos a ir por orden Estas son mil Me voy a gastar todas O podemos construir unas dos de estas No, porque son muchas Voy a construir esta Esta velocidad de regeneración de escudo Mejora Recién salida del horno Y voy a aumentar esta La localización de componentes Que son las más... Te tengo cubierto Uf, ya me queda casi nada Pero ya solo me quedan tres cosas Sí Pero las tres cosas son Hay que reunir bastantes componentes Creo que ni tú vas a poder destruirlo Listo Ok, mira Localización de componentes Un indicador aparece cuando Te encuentras a 15 metros de componentes de fabricación Ok Una pista de audio se oirá más fuerte A medida que te acerques al componente El modo visor te ayudará a ubicar su localización exacta Chévere, mejora Si no estamos perdiendo componente Ahora que nos toca hablar con Gru, ¿no? ¿Dónde está Gru? Ok, por aquí Y voy a buscar el coleccionable Esto ya siempre lo he obtenido ¿Dónde está Gru? Este tipo se metió aquí Eso lo dejamos de último Lo de Gamora Esto debe ser, ¿no? Sí Ah, bueno Hablamos de una vez con lo de Gamora, ¿no? Muy bien ¡Ay, Gamora! ¿Desde cuándo meditas? Yo Nunca, pero Son momentos desesperados Pasaron Muchas cosas Ah, lo entiendo Por jala Sí que lo entiendo Eh, dime ¿Y cómo se usa esto? Eh, ya sabes Por si Si Rocket pregunta Bueno, para empezar No solo lo sostienes Necesitas sentarte cómodo En donde puedas estar relajado Y alerta a la vez Y Concentrarte en tu respiración Luego practicas Mucho Sí Suena a mucho más trabajo Del que esperaba Todo lo que vale la pena Suele serlo Claro ¿Cómo lo haces? Thanos nos enseñó Sobre concentración A base de golpes Aunque cuando viví Con los sacerdotes de Parma Me di cuenta de Lo limitada Que era su meditación ¿Sacerdote? De Parma Tano Vamos a preguntarle Por lo primero Por los sacerdotes ¿Cómo terminaste viviendo Con los sacerdotes de Parma? No son de tu Clase de personas Con eso del pacifismo Dice Parma Mantis me los presentó El año pasado Cuando necesitaba Curarme Me ayudaron de modos Que no imaginaba posibles ¿Te ayudaron? ¿Cómo? Podríamos decir Que estaba rota Thanos La guerra Mi trabajo de asesina Todo eso me pesaba Cuando Mantis Me trajo aquí Estaba lista Para renunciar Estaba hecha pedazos Y Y convencida De que no merecía Ayuda ni redención Creía de verdad Que debía morir Pero no Moriste No Había un Niño ahí Acán El que abrazaste En la aldea Acán era como yo Perdido Sus padres murieron En un accidente Era combativo Rebelde Lo opuesto A un pacifista Los sacerdotes Dijeron que sería buena idea Que trabajáramos En nuestros problemas ¿Lo fue? Bien Al principio La verdad que no El niño era un dolor De muelas Pero Con el tiempo Comenzamos a apoyarnos Thanos me enseñó A meditar En sentido funcional Pero no en el sentido Espiritual Por ejemplo Para superar Traumas Cuidar a Acán Me Hizo reflexionar Y procesar cosas Y con nuestro apoyo Mutuo Acán y yo Logramos enfrentar Nuestros demonios Bien Ahora preguntémosle Por Thanos No me imagino A Thanos Meditando Siempre me lo imaginé Como un tirano Egoísta Ah pues es que Si lo era Pero también entendía Que algunos aspectos De la meditación Lo ayudaban En su causa ¿La concentración? Concentración Aumentar la atención En general Tolerancia al dolor Creó una serie De ejercicios divertidos Para que Neviola Y yo Compitiéramos Como parte De nuestro entrenamiento Lo peor Es que nosotras No sabíamos Que hacíamos Hasta que fue Demasiado tarde O sea ¿Cómo? La meditación De Thanos Nos cambió A ambas Nos convirtió En armas Con una super concentración Y así Éramos insensibles Ante sus horrores Matar gente Asesinar Es una palabra Más correcta Para lo que hacíamos Prácticamente Que le lavó El cerebro Hacíamos bromas Bromas malas Y tontas Que gritábamos Mientras Matábamos personas Cuanto peor Es mejor Y yo que pensaba Que tu sentido Del humor Era pésimo Ah lo es Pero era el único Modo de sobrevivir Y era algo Que hacíamos juntas Una nueva especie De competencia Solo entre Nevi Yola y yo Para ver Quien podía hacer reír A la otra Eso Es enfermizo Y Algo tierno Si Bueno Las bromas malas Pueden servir Por cierto tiempo Hasta que la conciencia Las alcanza Wow No tenía idea De que la meditación Podía ser Tan intensa O beneficiosa Si Bueno Eso También Supongo que debo Darle algo de tiempo Aunque me da un poco De miedo Lo que pueda encontrar Quien sabe Quizá pueda Sorprenderte Yo lo hice Si Tal vez Bien Bueno Descubrimos un poco Del pasado de Gamora Y bueno Todo lo que vivió Con Thanos Y todo eso Uff Guatano Aquí era un tirano La verdad Ok Falta Gru ¿Dónde está Gru? Gru Uca Gru Unos minutos Más tarde Ahí está Gru Mira aquí está Aquí está Aquí está Puede que detener A la iglesia En Nowhere Sea solo cosa nuestra ¿Estás listo? Yo soy Gru Ah Está preocupado Por el perro Dice que sería más fácil Con su ayuda Ah verdad Está contactando a Cosmo Dejaría que la iglesia Se apoderara De su estación Pero si tienen el Cortex Solo es un canino Contra el ejército De los convertidos Vale Solo es esto Ok Aquí creo que podemos Darle para la misión Pero ahora tenemos Que hablar con Con Warlock El árbol es persistente Lo seguirá intentando Si El era el más convencido De que te recuperaríamos No sé si es optimista O te está Oye Warlock Ábreme Ey Esta es mi habitación Y esa es la portada De mi cassette ¿Plasmaste esta precaria poesía? No es poesía Es música Hard rock Es lo mejor de la guitarra El bajo Y la batería Escrituras muy simples Igual que su autor Ok ¿Qué te pasa viejo? ¿Qué hice para que me odies tanto? Tu pobre liderazgo Hizo que la Madonna Se marchara La necesitábamos Para entrar al reino telepático Mantis tenía sus razones Para no venir Tenemos que buscar a Nikki E irnos para Encontrarla otra vez Tus tácticas Dependen demasiado De la suerte ¿Crees poder convencerme De que tus míseras medidas Manejarán la misión? Decir que sí Clarificar la pregunta Responder que no Vamos a clarificar la pregunta Míseras ¿Qué? Tus improvisaciones Nos enfrentamos a un adversario Como ningún otro Cegado por la ira Nutrida por su creencia Magus, ¿no? Tu gemelo malvado Él es nuestro adversario Ante tal acción Un desequilibrado puede dirigir Pero tu crédula conmoción Se limita al ingenio y osadía Te pavoneas como un ave perdida Perpleja de su posición O sea, ¿cómo? ¿Que no confías en mí? La audacia actúa Como apoyo en la arena En una situación enredante El liderazgo se forja Con el afán Y anhelo de aprender ¿Estás dispuesto? Decir que sí Decir que no Vamos a decir que sí Pues ni yo, ¿entiendes? Pero, claro Lo que sea necesario Júralo Juro ser un buen líder Que seré decisivo Y que, eh Que no permitiré Que Mantis haga lo que quiera Me siento parcialmente aliviado Enfertarte a él Dejalo así Por mi sufrimiento ¿Y tú qué? Podemos contar contigo ¿Y tú qué, señor? Palabras elegantes ¿Cómo sé que no cambiarás de idea Cuando veas a Raker? No tengo motivos para huir Que no, antes eran mejores Amigos Fuimos compañeros Por un tiempo efímero En la cual atestigué La abismal trascendencia De su tribulación Sufre la muerte de su hijo Por eso hace todo esto, eh Ah, puede ser su hijo Iglesia, la matriarca ¿Por qué quiere recuperar A su hijo? Pero eso es imposible, ¿no? Magus no puede No No puede Entonces Contamos contigo Cuando te reúnas con Raker Tendremos que derrotarlo ¿Entendido? Por supuesto Bien Y se quedó el cuarto Ahora sí Ya Ya hemos hablado con todo el mundo El Warlock Es un caso aparte Sí ¿Y cómo está? Está bien, está bien Perdido Es como hablar con Susan Harris En el baile de verano otra vez ¿No era la humana La que querías impresionar Con tus habilidades Con el yo-yo? Sí Y salió tan bien Como hablar con el tipo de la capa ¿Qué es un yo-yo? ¿A dónde está? ¿Qué le pasa a esta Cosa? Vale Ya hemos dado mucha vuelta Ya tenemos rato ya Conversando con todo el mundo Yo creo que hay que Seguir a la siguiente misión ¿No? Contactó Ahora sí ¿A dónde vamos a ir? En verdad no sé No, no No han dicho ¿Cuál será el próximo? Uy Bueno Este es el próximo destino Creo que eso explica Por qué no podíamos Contactar a Cosmo Si no respondes Nos van a vaporizar Yo me ocuparé De la comunicación Toda tuya, amigo Responde, ¿no? Hola, viajero ¿Aceptaste ya La verdad De su promesa Divina? Así es Mi Esposa e hijas fallecidas Me acompañan Agradezco a la matriarca Por su obsequio Mira Que la promesa Se cumpla Puedes aterrizar En el puerto espacial Bien, bien Bueno Snowwear Puesto de minería Y comercio Límite del universo Conocido Ah, de verdad Que íbamos a ir A Snowwear otra vez Verdad Ya me acuerdo Todos los bares Los sitios de apuestas Todo Y los defidrios No, la comidita Tal vez no sea tan nada Después de todo Asumo que será peor Rey que reúne sus regimientos Mientras flotamos aquí Sin hacer nada Aterrizo lo más rápido que puedo ¿Qué demonios? Mírate El chico capullo Se cree mariposa ahora El prefiere la acción El tipo está loco Mira, bueno Nos sacamos un peso encima Porque el tipo No sé No, no Quiere hacer las cosas A su manera Y Nicky se encuentra aquí ¿Comenciste a la seguridad De dejarnos pasar? Soy hábil Sal del Milano Ok Vamos a necesitar mucho más Para llegar al córtex continuo Y rescatar a Nicky Sobre todo si el doradín nos abandona Esta es la música La nevera, por favor Voy a tener toda la serie Dándole a la nevera Drax tiene razón Esperemos que Warlock Pueda hacer algo de daño Claro Vale, vale Aquí también puedo hablar con ella Pero Vámonos de una vez Hemos hablado mucho Por esta entrega Falta acción Mira, esa vaina Ya empiezan de una vez No, que hable Drax Drax sabe convencerlo Y si me ponen a hablar a mí Me equivoco Y me asesina Bienvenidos viajeros ¿Quieren hacer testigos de la consumación? ¿Qué? ¿Qué? La realización de la promesa de la matriaca El comienzo de un nuevo mundo Uno sin muerte Consumación No puede ser No puede ser Ok, mega Habilidad desbloqueada Irá de Katak De Katak Creo Al rechazar la promesa Y aceptar de una vez Para siempre La muerte de su familia Dak demostró Lo fuerte que es Ahora inflige daño moderado Y desequilibrio alto A un único enemigo Y desequilibrio Moderado A todos los enemigos cercanos Cuando está enfurecido Además inflige más En desequilibrio Mientras está en ese estado Vale Vale Hay que darle a Drax Vamos a ver Vamos a ver como es eso Drax Y aquí Ok Voy a disfrutar esto Vamos a acabar con estos tipos Eh Eso Lo tengo ¿Dónde está? Sosteno Uy Uy Númete de ahí Necesito esto Para que me proteja Creo que Uy Este tipo de arriba Eso es Uy No Hay otro arriba Acabar Pónganse Ok Ok Eso es Ya va Ya va Ya va Ya va Drax El hélite Está curando A sus aliados Oigan Es un resfruto Este tipo Uy No Don Cara bendita Está curando A los suyos Explóta Toma 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 Otra vez Este tipo Es un fastidio Hay que acabar con él Eso tiene mi nombre Eso es Estoy en eso Dale Sostenlo JV JV Eso es Toma Yo venir Que divierte Cazar a los débiles Amigo Es fantástico Oh Guru Ya déjalo Déjalo Jajalo A ver Guru Vale Que los lunáticos Recen porque su nuevo mundo No tenga muerte Dolor ni miedo Porque los voy a matar Por arruinar Este puerto espacial Parece que estuvieron Muy ocupados Muevelo ¿No? Y que hay aquí No hay nada Ya va Espérate Aquí tiene que haber Ajá Otro traje Claro que sí Agarramos esto Y agarramos el traje Vamos a ver De dónde ¿Quién es? Uy Vamos a verlo Vale Sería este Uy Se ve genial Se ve genial Ya para la próxima entrega Voy a ver si cambio Un par de trajes A los personajes Uy Vale Ahora sí podemos continuar Vámonos Ok Suponiendo que encontremos A la niña ¿Cómo cortaremos Su conexión con Pagos? No lo haremos Si el chico Grisálida No está para absorberlo Vale Está aquí Bueno Habrá que razonar con ella Maldita sea La torre de Cosmo Está cerrada Por aquí Uy Uy No Me quemé Fumada Quita mucho daño Número uno Pero estaría bien Centrarse en la misión Vamos a defender a Cosmo Si Cosmo está de su lado Llegar al Cortex Puede ser muy difícil Sí Que la torre esté cerrada No significa que Cosmo no esté La última vez que vinimos Me derribó a mí A Gamora A Drax Y a los cazarrecompensas De Lady Hed Tener como si nada Debemos tener fe En que está bien En serio Por el poder ese que tiene De Justo aquí parece un lugar Donde la hay en exceso El poder que tiene este de De la mente Y todo eso Cosmo no es tan fácil ganar Lo mismo que encontramos Cuando llegamos Sí Sí Pero será de cerca Nowhere a veces apestaba Pero ahora Maldita sea Por ahí Son demasiado Todo destruido Mira Sacerdote Todos queremos algo Que no podemos tener Sí Pero Estos tipos siempre sospechaban Si tienes razón La gente que vivía aquí Era dura Una vez vi a un tipo Dándole una paliza A otro Porque le había hecho Un cumplido No hay forma De que quisieran unirse Una espada al cuello Puede ser muy convincente Al igual que la promesa Tienen sus estúpidas Baterías de la fe Por todas partes Igual que en Esperanza Dejala Puede ser que hayan construido Otra arma de rayos gigante Dentro del corte Nota de esta Para desviar la fe De varios Esta se llama Una convergencia profética Hermana Odi Bongo Ahí está Solo es esa parte Mira y aquí Ahí Ah del otro lado Están alimentando algo Sí eso parece Del otro lado Del otro lado Aquí Necesito obtener Lo más que se pueda 400 llevo Para ver si Mejoró Lo último Que me queda Creo que ya podemos Sorprenderlos ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo me voy Sigilosamente? No No le temen A la muerte Pero podemos ¿Qué pasó? No puedo salir Del círculo ¿De qué? Dale Explótalo Uy Explótalo Ah pues No puedo salir De este lugar Elimitémoslo Y podremos irnos Mis golpes Son de jade Pórtalo Eso es Ya va Se me fue Epa Epa Listo Tenemos la reunión Nivel 9 Si vamos al nivel 10 Mejoramos Las habilidades Que nos faltan Ok Mira Aquí está otro ¿Cómo llegamos Hasta ahí? ¿Será que hay Una habilidad Algo? Otro traje Déjame Me estirá Por este lado No puedo subir Uy Me voy a matar La mayoría Eran carteristas Y peristas Gente que siempre Es útil conocer ¿Por aquí? No No se abre Por este camino Vamos a ver Si podemos Devolvernos Como para conseguir Ese traje Por aquí Ya va Aguaroquece Mira Mira Me metí Mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se volvió el juego Me sorprende Que la iglesia Pudiera tomar el corte Parecía bastante seguro Hacia arriba Ni la mitad de seguro De lo que dijo el perro Su madre No sé lo que no Creo que no lo puedo agarrar Estoy dando vuelta aquí Como tonto Así que vamos a continuar Ahí hay un traje Si alguien sabe Cómo tenerlo Póngamelo en los comentarios Son los guardiares De la tradición Estas cosas No nos puedo destruir No Ah ya sé Con esto Es más fácil Entender a la chica Insecta Perdón 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 Entonces Entonces Ya va Ya va No No puedo devolverme Si si me puedo devolver Porque Así podré Abrir Para obtener el traje Espérate Espérate Se puede encontrar Un camino por ahí Eso es Bien Aquí tenemos el traje Uy Derroque Por fin Vamos a verlo Vale Vale Sería este Me gusta Para la siguiente entrega Se lo voy a cambiar Voy a poner ese traje Bien Bien Ahora si Continúo Ok Destruimos eso ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Y ahora para qué? Que no podemos utilizar Nadie aquí O volvemos a utilizar El poder aquí No Ah, ah, ah Ya, ya Aquí está Gamora, Gamora Ven Ahí Bien Uy El bar Oye Ya va, ya va Ya va, ya va Mira Sé cuánto adorabas Este lugar Era el único lugar En toda la maldita galaxia En donde uno se sentía seguro Este era el bar Excepto por las peleas Y las redadas Y los cazarecompensas Te veremos por eso luego Ahora debemos seguir moviéndonos Ok Esto lo podemos volver a destruir ¿No? Chévere Vengan pues Continuemos Ok Ok Adam Warlock Debe estar esparcido Por algún lado En la parte baja Adam Warlock O lo recogió Un cordón errante Escalofriante Ay, ¿para qué necesitamos A Doradín? Sin él nos da bien Yo no estaba bien Eh, necesito la magia de Warlock Necesitamos el poder La magia, eh ¿Sabes por qué necesitamos Que Warlock Detenga el ritual De magia espacial De Magus? ¿Por qué no sabemos Magia espacial? Pues sí Porque eso no existe Ya no lo tengo claro No después de la mentis Nada Parece que la iglesia Nos espera peligros Debemos estar listos Mira que hay algo más Otra nota Claro que sí Este Informe de personas Desaparecidas Ahí está Esta es la primera parte La bajo un poquitico más Uy, ya va Bueno, segunda parte Ahí le ponen pausa Y Ahí está Ok, por aquí Uy, no, no Creo que sea No, no, no Me voy a tirar El coleccionista Antes del primer signo Se supone que el coleccionista Puede ver el futuro ¿Ah, sí? Cuidado, Peter Niños, miren abajo Es demasiada luz ¿Crees que podría ser La subsumisión, verdad? Pero podría ser Algún problema Con un cable No sé qué planean Esos dementes Pero lleva mucha energía ¿Habrá conseguido así La energía Para que su flota Llegue a la mentis? Eh, el córtex Solo podría Animar la cabeza celestial Quizá Raker Está intentando Despertar a la cabeza Celestial, ¿no? Volverla a la vida O quizá quiere Convertirla en una nave Esa cosa está Muerta y remuerta No volverá a la vida Ni saltará A ningún hiperespacio Dicen que los celestiales Reciben la energía Del hiperespacio No importa Hay que llegar A su ciudad Encontrar a la chica Y detenernos Y tendremos que estar listos Para cuando quiera detenernos Bien Bien Eso no tiene sentido Porque Sus mujeres No lo vas a ver ¿Eso será de Manti? O algo así Mira Contemplen El poder De su luz Tengo fe Ah, esos son los Los de Parma O algo así, ¿no? No Los guardanes De la galaxia Salvan los que el bien De serpiente Alguien al manejador La dos pasión No puede detallarse No Ahí viene El pasareluyo Uy Que flote Necesito vida Así que El truco Es derrotarlo Eso Tengo Listo Uy Vale, vale Necesito vida Estoy recuperando Eso Dale, dale, dale Con todas Uy Al menos detuvimos Lo que fuera Que el sacerdote Están haciendo aquí No estaba Comentiendo La promesa De bugueo Ahí la vaina Vale, aquí ¿Hacia dónde? Porque es que no sé Que allá No creo que haya nada No podemos llegar hasta allá ¿A dónde? No los veo Yo estoy caminando Normal Ah, mira Que allá Flótale Toma Sostenlo Sostenlo Eso 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 Dale Con todo Dale 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 Listo Lanzale Eso Bien Lo que Aquí va Esto El super Ataque Estaba Con todo ¿A quién Está disparando? Ya ¿Y ahora Donde? Dimos la vuelta Hacia abajo No creo Uy Ahí hay otro Aquí Vale Ahí hay otro Listo Listo Oh Gamora ¿Por qué? ¿Verdad? Ya Gamora Ya Hay algo Que tiene que contar Gamora Mejor que nunca Si No me convenciste Gamora Espera un segundo ¿Sí? ¿A qué? ¿A que más niños Se han sacrificado En el nombre De la maldita Iglesia de Raker? No Por supuesto Que no Solo ¿Qué cosa Peter? Oye Solo Respira Con cada Minuto perdido No tenemos Tiempo para respirar Entiendo Que Raker Te trae malos recuerdos No tiene que ver Con Thanos Se trata De Nikki Y lo que Tipos como Raker Pero Thanos Le hacen a niñas Como a ella Como a mí O a mi hermana Si hubiera protegido Mejor a Neviula Tal vez Ah Ya falleció Tal vez no estaría muerta Ah falleció aquí ¿Qué? Neviula está muerta ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime Para que vaya a buscarlo Y estreche su mano Yo la maté ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste La promesa De la matriarca Así supe Que era mentira La Neviula La Neviula que conozco Fue convertida En un Monstruo Vengativo Y lleno de ira Uno que no se detendría Si yo no lo hacía Y eso hice Pero no esperaba Sobrevivir a ello ¿Y por qué no lo dijiste Gamora? Porque no me pareció Una presentación adecuada Hola Soy Gamora Asesiné a mi hermana ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no ¿Cómo podrían ser amigos De un monstruo? ¿Por qué me querrían En su equipo? Un equipo del que Me gusta ser parte Después de todo Pues Yo odio a Neviula Así que me da igual Solo digo que eso No cambia nada De hecho Lo cambia todo La mujer más letal De la galaxia Acaba de admitir Que nos ama No es cierto Claro que sí Dijiste que nos amas Después de decir Que mataste a tu hermana Dije que disfrutaba Su compañía Esa es la definición Que Tatiana Del amor Con agradar Es suficiente ¿Podemos Cambiar de tema? ¿Y continuar? Esto es todo El amor Que puedo soportar Te aceptamos Gamora Es como estar casados Esto ya es irritante Ok Creo que ya Recuperamos fuerzas ¿Qué les parece Si detenemos A un líder Sectario? Si Uy Aquí vienen más Ok Mega habilidades bloqueadas Ejecutora Tras revelar la verdad Sobre Nebula Gamora sabe Que encontró Una familia Que la acepta Porque en él Y ya No se contiene La mujer más letal De la galaxia Ahora infringe daño Super alto ¿Por qué dice así? Super alto ¿Sí? Al aceptar varios golpes A un objetivo único Vamos a ver Vamos a probar Esa habilidad De una vez Este Dale Uy Mira esa Vale Uy Epa Epa No volveremos No va a explotarlo Track Eso es Aumenta los demás Uy Eh Sostengo Proque Explotarle Eso es Para allá Eh Explotarle Eh Toma agarra ahí Eso es Eso es Eso es Eso es Uy Cuidado Uy Cuidado Eh Eso es Eso es Que la cuerda Así que Yo inventé Ya levanté Como con Cancucho Es enorme Y es venerable Y es venerable Eso es Te quitamos Una vida Ya va Ya va Ya va Ya va Toma agarra ahí Que por ello Sigre No puedo Ni restullarlo Este artilugio No puede predecir Nuestra implacable Unidad Eso puede ser Un problema Eso Eso Chévere Eso debe Doler Acaba con ello Que así es Como agarra ahí Que no sabe Lo que le espera Le espera Un punto De sobreviento Oigan ese El cual Ya que resiste Tu total Este es duro De matar Hay que redobrar El cuerpo Eso La fuga De ahí De ahí Uf Con acceso Al corte Quien sabe Cuantas puertas De reserva Puedan llamar Debemos cerrarlo Vamos al puente La torre de Cosmo Es el camino Más rápido Hacia donde Demasiado ancho Para saltar Quizá podamos tender Un puente De tanto repetir La puente Ya parece una palabra Inventada Las palabras Son inventadas Vale No se hacia donde Yo creo que es Hacia acá No Y aplicamos La de Pero no Llega Preguntándome A donde Pertenezco Con nosotros No No podemos saltar No se puede Vale Y entonces Hacia donde Tenemos que ir Y bueno Mi gente Hasta aquí La entrega Del día De hoy Claro que si La voy a dejar Aquí Ya para La siguiente Semana Seguimos Bueno Investigando Lo que ha Pasado Claro que si Así que no se Lo pueden perder Para el próximo Jueves Continuamos Con esta Gran aventura El capítulo Estuvo brutal Descubrimos Bastante Del pasado De Gamora Y todo Lo que Le ha sucedido Si a ustedes Le gustó Deje su like Suscríbase A este canal Claro que si Que me ayuda Bastante Para seguir Creciendo Y para Seguir Trayendo Más sagas Como esta Claro que si Ya para La próxima Semana Descubrimos Como llegar Hacia el otro Lado Que la verdad No tengo Ni idea Pero bueno Nos vemos El próximo Jueves Con una nueva Entrega De